Me cuesta tanto respirar, no sé cuándo irte a buscar Un grito hacia adentro no es un sonido, polifonia de silencios se llena todo de un tiro Un grito hacia adentro no es un sonido, polifonia de silencios se llena todo de un tiro Me cuesta tanto respirar, no sé cuándo irte a buscar ¿Por qué irte a buscar? ¿En dónde irte a buscar? ¿Cuándo irte a buscar? ¿Por qué irte a buscar? Pupilas dilatadas acariciando la mañana, sumergidos en sustancias manoseándonos el alma Cuerpos que se buscan y se escapan en el alma Un montón de amor y anhelos, un montón de ganas raras Juntamos las palmas bajo sábanas mojadas Cuando estamos cerca no nos hace falta nunca nada Me cuesta tanto respirar Me cuesta tanto respirar Ahí es cuando se rompe la fantasía Ahí es cuando se rompe la fantasía Ahí es cuando se rompe la fantasía Donde todo sube baja y nada es arriba Todo empieza y todo termina Horizonte nunca termina Horizonte nunca termina Horizonte nunca termina Me cuesta tanto respirar No sé cuándo irte a buscar ¿Por qué irte a buscar? ¿En dónde irte a buscar? ¿Cuándo irte a buscar? Un grito hacia adentro no es un sonido Polifonía de silencios Se llena todo de un tiro Un grito hacia adentro no es un sonido Polifonía de silencios Se llena solo de un tiro Simple lenguaje de los cuerpos Claro como el sol iluminando los huertos Agua de nevado cruza roca El reencuentro como el viento Siento el miento tu parte de mis adentro Detecto incertidumbre en tus palabras Nuestro lecho en llamas Nuestra cama en flamas Un vacío profundo en el alma Manos cansadas llenas de nada Me cuesta tanto respirar No sé cuándo irte a buscar